hola 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 gente cómo están estamos aquí un día más en el canal y hoy les traigo de nuevo este tipo de vídeo que la verdad que me está gustando subir reacciones o interactuando así la verdad que me está gustando muchísimo el canal y espero que a ustedes también hoy les traigo un vídeo de test de inteligencia vamos a ver quién tan inteligente somos así es quiero saber mis suscriptores déjenme en los comentarios qué tan inteligente cuántas respuestas acertaron y obviamente supongo que debe estar suscrito sino aquí abajito tienes para suscribirte al canal machacar el botón de like si te gusta el vídeo y bueno vamos a ver qué tan inteligente somos así que déjame preguntar qué tan sabio es tu cerebro no sé todavía rich estamos a punto de poner a prueba tu inteligencia pero si esperas una prueba de c y común piénsalo de nuevo los exámenes de cociente intelectual estándares son ampliamente criticados porque sólo miden cierto tipo de inteligencia claro ya sea la visualización espacial y el razonamiento deductivo o lo bueno que es para tomar la prueba pero por supuesto inteligencia humana es acabo de notar toda la gente inteligente tiene barba ojo ojo punto a favor 1 no quiero decir nada pero empezamos empezamos bien y el sentido común se puede medir eso por supuesto que sí vamos a ver estás listo para ver qué tan sabio eres empiecemos vamos a descubrirlo juntos se te darán 10 situaciones de la vida real y cinco segundos para decidir cuál de las dos opciones elegirías en cada cinco dame tres vamos vamos pienses mucho en tus respuestas lo mejor es que escojas aquello que tu instinto te diga pero los resultados más precisos y necesitas más tiempo en el vídeo pero mandales las correctas o incorrectas pero un enfoque podría ser más inteligente más efectivo muy bien aquí vamos a ver qué inteligentes son tu hijo ha empezado a sacar malas calificaciones en matemáticas a pesar de que sabes que es un buen alumno lo regañarías o buscarías ayuda de un maestro tengo la verdad yo en mi opinión vamos a pausar vamos a pausar un segundo porque así puedo expresar un poco de la verdad que regañar no tendría sentido buscaría la opción de buscar un tutor o preguntar al profesor qué está pasando si no está apretando atención porque sabemos que es un buen alumno así que yo iría por la opción b vamos a ver si eres correcto o no si somos inteligentes o no como sabe el calvo papá o no se sienta mal consigo misma o se ponga a la defensiva oye papá tenemos razones otras que está luchando con un determinado tema contratando a un tutor muy bien esa será una solución mucho mejor al problema perfecto vamos a dos vamos estás construyendo una casa que harías haces todo por tu cuenta para reducir los costos un tutor real en youtube con entusiasmo de videos de instrucciones en línea o contrates a un profesional la verdad contrataría para 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 eh para un segundo cinco segundos meteme día aunque sea para un poco jeje yo la verdad que contrataría a un profesional porque si intento construir una casa a usar viendo videos en youtube yo creo que esa casa no me dura ni dos días en pie así que vamos a decir que contratamos a un profesional porque no sabemos como carajo poner dos ladrillos juntos jeje no es mucho más complicado obviamente si haces todo por tu cuenta puedes prepararte para la desilusión como dijo Sócrates el sabio sabe que no sabe nada en otras palabras es importante conocer tus límites si algo va más allá de tu conjunto de habilidades pide ayuda ese es especialmente el caso si estás haciendo algo tan complejo como construir una casa obvio obvio es lo que es lo que es prácticamente lo que yo dije nomás que la larga el cargo ahí pero veces es mejor confiar en un profesional esa es la solución más sabia muy bien pasemos a la otra es como mete minuto ahí bien vamos número 3 2 de 2 vamos 2 de 2 vamos pero nunca le has enseñado a nadie tus habilidades tu jefe insiste en que dirijas una clase magistral para los estudiantes de tu campo que harías tienes fe en tus habilidades si ofreces la clase o te niegas a dar la exposición sin experiencia docente a ver a ver a ver pausate 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 la verdad aunque mucho mucho sepamos de un tema es saber enseñar ese tema la verdad que es muy difícil y muy complicado no es lo mismo saber que saber enseñar así que obviamente la segunda opción no no daría la clase sin ninguna experiencia docente necesito tener algo que sea vamos a ver si el calvo está de acuerdo calvo está de acuerdo vamos vamos las personas inteligentes saben lo que pueden y no pueden hacer y el hecho de que alguien sea un experto en cierto campo no significa que sea un buen maestro es lo que yo dije es lo que yo dije inteligente es una habilidad en sí misma mente grande piensan igual igual o así es si sabes que no estás preparado para la enseñanza y estás seguro de que no ayudarás mucho a esos estudiantes en su proceso de aprendizaje claro rehusarse a dar una clase magistral no es una mala decisión obvio papá en ese caso sería más inteligente dejar que un maestro experimentado lidere la exposición vamos a la cuarta vamos tienes algo de tiempo libre si que harías disfrutar de un pasatiempo creativo o instalarte frente al televisor o a la consola de videojuegos y supongo que la verdad no me gusta hacer algún pasatiempo salir algo que se yo este la verdad que no lo entiendo mucho vamos a ver vamos claro obvio también puedes afinar tu mente e imaginación contando historias dibujando escribiendo o construyendo cosas 100% correcto pierdes muchas oportunidades de crecimiento y ejercicio mental es lo que yo dije la la claramente ojo 4 de 4 vamos eh estamos on fire para tu jefe a la economía a la clase social de tus padres o a cualquier otro tipo de factores externos o te sientes un poco desanimado pero te levantas y haces algo al respecto a ver gente obviamente la ve nunca hay que echarle la culpa a otra persona hay que salir adelante vamos vamos metele pata vamos todos nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos y con los demás a veces eso es natural pero reconocer nuestra responsabilidad para arreglar nuestras propias vidas es parte de la sanidad claro calvo si pasas todo el tiempo buscando a alguien o a quien culpar por tus desgracias nunca encontraras el camino a seguir una persona sabia reconoce sus problemas financieros como una combinación de sus circunstancias y sus propias acciones e idea un plan para corregir la situación muy bien este te habla todo olíate a ver vamos ahí vamos 5 de 5 eh aprendes mucho en la escuela pero eso es realmente útil claro todo ayuda de una forma u otra vale la pena obtener conocimientos en todos los ámbitos o quien necesita saber matemáticas nunca voy a utilizarlas obviamente la o sea lo poco que se aprende todo lo que se aprende se necesita en algún momento quien sabe si lo puedo utilizar las personas sabias reconocen el uso del conocimiento aparentemente no aplicable obvio papá somos sabios nosotros se puede aplicar a las relaciones entre todo tipo de cosas en el mundo real es lo que dijo aprender por el bien de aprender nunca es una perdida de tiempo y quien sabe cuando un saber que aprendas en clase tendra un uso inesperado en el mundo real si eres sabio sabes que no existe el conocimiento inútil es lo que nosotros sabemos porque somos sabios vamos a ver número 7 tienes un compañero de trabajo que es mucho mas capaz que tu tienes miedo de que intente tomar tu posición en el equipo no como que que haces deshacerme de el mi trabajo esta en juego o intentas trabajar con el no intentaria trabajar con el porque deshacerme de el matarlo e integrarlo esta muy complicado hoy en dia no intenta trabajamos con el no 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 algo parecido a lo que dije claro si es lo lo que dije yo si lo que dije yo vamos a ver tu mejor amigo no ve películas de terror pero ama a un actor en particular que sale en una cinta de miedo la cual quieres ver que haces invitas a tu amigo pero no le dices el género de la película o lo invitas pero te aseguras de que sepa en lo que lo estas metiendo no obviamente la ve mira si le agarra un infarto o algo por una película de terror que hace a donde lo tiramos después no olvídate la la ve claro bueno muerto parecido a lo que dije claramente claro claro si ya le agarra un infarto porque el decide ya es otra cosa es diferente estas haciendo algunas compras navideñas bien comprar cosas por adelantado o comprar todo la semana o incluso el día anterior para ahorrar tiempo no esto esto me va a pausar porque la verdad yo compraría compraría todo por adelantado porque odio el amontonamiento de gente odio cuando la gente va a que ir hace todo a ultimo minuto yo la verdad que yo con mi forma de ser hago todo con mucho tiempo y paciencia así que no trato el ultimo día haciendo todo no déjate joder déjate joder lo hago una semana atrás o directamente no lo hago si no lo hago la semana atrás pero no paso 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 a menos que puedas predecir el futuro con una precisión perfecta probablemente seras víctima de las circunstancias inesperadas como el resto de nosotros las personas sabias hacen planes y contingencias para cuando fracasan sus ideas originales si haces todas tus compras en el ultimo minuto vas a perder un tiempo precioso esperando en largas colas en las tiendas esto es lo que te dije calvo claro te lo estoy diciendo pensamos igual pero si ya te lo estoy diciendo yo tendria que estar ahi haciendo el video practica mas 10 de 10 y solo tienes un 70% de confianza en tu conocimiento de la materia que haré estudiar mas por si acaso puede haber algo que no sabes en el examen o confiar en el conocimiento que tienes en el peor de los casos al menos a ver a ver a ver a ver todo creo que todos estamos de acuerdo que alguna vez aunque seas el mas inteligente del curso fuiste no sabiendo todo te falta un capítulo te falta un tema te falta una definición algo y te va si si apruebo apruebo si llego al 6 llego al 6 obviamente para mi la respuesta correcta sería estudio un poco mas por si acaso llego pero no voy a mentir en esta no voy a mentir si se el 70 75% y es de noche son las 2 de la mañana viendo a las 8 yo me voy a dormir dejate de joder ese 25% que me ayude un poco jesus también un poquito jesus jesus eh le reza un poquito antes de de ir listo que al 6 llegamos al 6 llegamos vamos a decir la pero esto todos no me mientan pongan en los comentarios pongan en los comentarios no me mientan que alguna vez aunque sea una vez fueron sin saber todo todo lo que se tenían que estudiar ya se probarás la elegimos la pero sabemos que es la b ojo hay comenty ojo comenty es posible que el examen te sorprenda completamente y en ese punto será demasiado tarde para volver a estudiar ah puedes aprobar examen igual calvo pero tendrás que gastar mucha más energía y capacidad intelectual de lo que esperabas y eso podría afectar tu rendimiento en la prueba es aconsejable estar preparado para cualquier situación claro calvo y asegurarte el examen será más difícil de lo que piensas espera lo mejor planifica lo peor es lo más inteligente ojo ojo la frase que te tiro eh bien ahora veamos como lo hiciste a ver si tomaste la decisión más acertada en todas o en la mayoría de estas situaciones en todas en todas ahí ahí buscas la esencia de las cosas respetas los sentimientos de los demás y sabes que aquellos que sobreestiman su conocimiento rara vez tienen éxito claro papá ese soy yo pero al mismo tiempo reconoces tus debilidades planificas con anticipación te adaptas al cambio y trabajas activamente para desarrollar tus habilidades y conocimientos chico inteligente inteligente a ver si elegiste la respuesta incorrecta en 5 o más situaciones no la verdad que no es posible que tengas una visión incompleta de las cosas tiendes a asumir riesgos fácilmente y tus probabilidades de éxito no siempre son altas este te hizo fracasar para un poco eh y piensa detenidamente calvo no me siente así encerrá todas las posibles consecuencias de tus acciones y como te afectarán a ti y a quienes te rodean muy bien que bueno para para ahí bueno no sabía bueno la chica en esta foto se ve más feliz para 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 que te corre la camarita si no la eh eh no me voy a tener que achicar para que la gente ve a ver que chica se ve se ve más feliz no sé yo venía acertando toda y ahora este me manda con que chica se ve más feliz no sé la que levanta la ceja izquierda la que levanta la ceja derecha y a ver y a ver para mí la que se ve más feliz ¿sabes? es la derecha no me pregunte por qué pero yo la veo más feliz a esa que se yo vamos a escuchar que dice el calvo calvo la ve calvo oh se ven iguales pero no entonces el hemisferio izquierdo de tu cerebro podría estar más desarrollado que el lado derecho te resulta más fácil aprender matemáticas, idiomas o resolver tareas lógicas esas son todas las especialidades de ese hemisferio ah tus emociones probablemente no interfieren demasiado en tu pensamiento crítico oh el derecho es nosotros entonces es el hemisferio derecho de tu cerebro el que está a cargo ¿eres realmente bueno reconociendo las emociones de las personas? ¿eres talentoso con instrumentos musicales o el dibujo? no el hemisferio derecho de tu cerebro se especializa en esos campos tu imaginación es probablemente muy poderosa estoy haciendo esto con un boludo pero bueno entonces ¿cómo lo hiciste? ¿tienes sentido común y sabiduría? ¿cuál hemisferio tienes más desarrollado? bueno a ver calvo muy bien esta parte ya la hago yo tranquilo gente si les gustó el video machaquen ese botón de like suscríbanse y pongan todo en los comentarios que tal les pareció el video la última respuesta déjenme quiero saber la respuesta quiero saber la última respuesta respuesta 10 déjenmelo en comentarios así que gente si les gustó el video ya saben nos vemos en la próxima adiós pues